¡Hola, Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes, 23 de mayo de 2022 y procura pasar la página y deja atrás todo lo que pueda estar molestándote. Si deseas que se abran puertas nuevas en tu vida, primero tienes que cerrar las que abriste anteriormente. Es cuestión de que intentes conectar con las energías positivas que te rodean. Así conseguirás renovar tu vida en todos los aspectos y no te quedarás estancado o estancada esperando ningún cambio. Un amigo o amiga te necesita, pero puede que al principio, a pesar de tu instinto y capacidad de observación, no te des cuenta. También es cierto que puedes hacer alguna actividad con un familiar o amigo del alma. Ocurrirá algo curioso con algún objeto que puede ser que os hayan encomendado llevar o tengáis que llevar a algún sitio o alguna cosa. Puede pasar algo ahí con un objeto. Nadie es dueño de una verdad absoluta, pero es necesario que escuches los consejos que te ofrezca la gente del entorno, en otras cosas, ¿eh? Te sentirás profundamente atraído o atraída por algo excéntrico y vas a querer indagar sobre ello o incluso adquirirlo. Debes aceptarlo inesperado, porque ya sabes que la vida es inesperada de por sí. Eres sumamente resiliente y tienes una enorme fuerza interior que muchas veces ni tú mismo o tú misma eres capaz de reconocer. Descubrirás nuevas formas de expresarte en el amor y en el terreno profesional. Actúa con la cabeza bien fría y exprime al máximo tu potencial. No pierdas tu buen genio al percibir críticas o comentarios negativos. Que bueno, a nadie le hace gracia, vamos a ser clarísimamente claros, a nadie le hace gracia que nos digan pues que algo hacemos mal, ¿no? Obviamente. Pero, y más en tu caso, que eres del elemento agua, que siempre tienes las emociones a flor de piel, pues obviamente una crítica no gusta. Pero hoy, curiosamente por la posición que tiene Saturno, que tiene Neptuno y que tiene Plutón en el cielo, las críticas obviamente al principio van a sentirse ahí como un puñalito, pero después te vas a dar cuenta de que es verdad, de que puedes hacer las cosas mejor en lo que sea y que te va a gustar, en el fondo, que te hayan dado ese consejo. Vamos a dejarlo en consejo. Vamos a dejarlo en que es un consejo. Pero acéptalo porque va a salir bien, si fuese el caso, ¿eh? Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud tendrás algún pequeño malestar, en una muela o en otro diente. No te descuides y ve al odontólogo si fuese el caso porque podría tratarse de tus cordales o de alguna caries. Lo bueno es que no será nada grave, pero si eres de los que le tiene pánico al odontólogo, te tocará padecer un poco. Pero fíjate, un poco como lo que te he contado de la crítica hace un instante, si vas al dentista te va a pasar un poco igual con el tema del dolor. Cuando salgas de ahí vas a pensar, hay que ver la de drama que yo en mi mente me he montado y al final resulta que no era para tanto. Fíjate. O sea, si lo llego a saber, voy antes. Por otro lado, no olvides mantener en orden tu casa porque la casa es el reflejo de la vida misma o tu habitación o donde coexistas y también es algo que afecta de forma positiva o negativa a las energías que te rodean. Así que manos a la obra, pon cada cosa en su lugar, no hace falta que tengas objetos costosos ni nada, pero que lo que tengas le des el valor porque son tus posesiones y eso es importante, darles el cuidado, el mimo, tenerlas bien y otorgarles el lugar que merecen estar. No dejes ropa acumulada encima de la cama. Bueno, ¿qué te voy a contar? Si parezco yo aquí la persona que te tiene que decir cómo tienes que hacer, apague, vámonos, si a estas alturas de la vida. Pero ya me entiendes, que ordenes, que no me refiero a que tengas desorden, sino en el hecho de que si puedes hacer las cosas a través de la excelencia personal dentro del hogar, muchísimo mejor. Que además tú eres un signo metódico y eso también te aporta paz. Para el tema laboral presentarás o propondrás un nuevo proyecto ante un grupo de compañeros. Aunque te parezca que no va a ser tomado en cuenta en un principio, prepárate porque comenzarás a cosechar éxitos y tendrás muchísimo trabajo. Tienes que pensar en una escalera metafórica. Y al final, si tienes una idea para mejorar el trabajo, tienes que comentárselo antes, a tu nivel superior que no a tus compañeros del mismo escalón, para que me entiendas la metáfora. O sea, no vaya a ser que se lo cuentes a un compañero o compañera y luego ese compañero o compañera sea el que vaya corriendo al encargado o al jefe, se lo cuente y sea quien se lleve el mérito. Deberás manejar también con sumo cuidado tu carácter en base a los demás porque harán muchos ojos observándote y lo que menos necesitarás es, de alguna forma, que se malinterprete algo que intentas comentar. No te dejes consumir por la presión laboral y la idea de que tienes que terminar todo lo más pronto posible. Sí que obviamente no hay que dormirse los laureles, pero tampoco hay que vivir con extremo estrés. No te dejes, por supuesto, llevar por eso. Tus superiores, como te comentaba hace un instante, van a apreciar mucho más la calidad que la rapidez. Pero claro, esto tampoco quiere decir que tardes una eternidad. Así que equilibrio, nunca mejor dicho. Si aparte de tu trabajo estás iniciando algún emprendimiento o no tienes trabajo y quieres encontrar uno, evita, sobre todo, ser demasiado autoexigente y descansa cuando sea necesario. Porque a veces la propia búsqueda también provoca estrés. Todo va a salir bien mientras enfrentes cada desafío con una actitud tranquila, positiva y decidida. Acuérdate que la mente es poderosísima. Para el tema económico-financiero solucionarás un problema económico que te estaba causando angustia y dolores de cabeza. Tratarás, además de solicitar un crédito, pero puede que te pongan muchas trabas o te pidan muchísimo papeleo, muchísima burocracia. No te preocupes porque se van a abrir cosas para ti que pueden ser alternativas y un dinero pendiente llegará a tus manos. Un familiar te puede ofrecer involucrarte en un negocio, pero puede que no quieras aceptar. Sabes muy bien que cuando de dinero se trata es mejor que no intervengan las relaciones personales ni los afectos. Ve con cautela y pronto la buena fortuna te seguirá también a ti. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 12, el 22, que por cierto es un número maestro, y el 49. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor habrá algo en tu pareja que te causará cierto grado de desconfianza, muy poquito, ciertas actitudes o gestos que te parecerán extraños. No vayas directamente a husmear su teléfono porque no hay nada o a explorar sobre todo situaciones de celos porque tampoco las hay. Antes que nada, máxima sinceridad. Y verás que si no escondes tus sentimientos y le explicas con tranquilidad eso que puedas estar sintiendo, probablemente te des cuenta de que ha sido un malentendido absurdo. A veces ya pasa, la propia vida tiene estas cosas absurdas que suelen pasar, que uno cree que ha dicho una cosa y luego resulta que era otra y luego lo entendimos mal. Y bueno, todo se aclara, todo se habla. Acuérdate que esto es una tendencia general, no tiene por qué pasarle a todas las personas de tu signo, pero sí que es cierto que hoy no es día para hacerse películas pensando que está pasando algo cuando en realidad no está pasando. O sea, ha podido olvidar el teléfono en el coche o ha podido quedarse sin red o ha podido, yo qué sé, o se le ha caído el teléfono en algún lugar y no lo encuentra. Pueden ser mil cosas, así que, sobre todo, si te da señales de algo, pues simplemente escucha. Por otra parte, a veces es mejor tomarse las cosas con filosofía y pensar en el hecho de que hoy en día, precisamente en este siglo que estamos viviendo, quien quiere estar al lado de alguien está por pura libertad y está por puro amor, porque realmente, bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? La vida, en general, si alguien está con alguien es porque quiere estar. Ya no hay esa obligación de casarse y no poder divorciarse, entonces hoy en día, si tienes pareja y está a tu lado, está porque te quiere, punto, porque si no, no estaría. Y entonces, desde esa raíz, desde esa base emocional, es desde donde tienes que darte cuenta de que tu pareja está porque te quiere. Para aquellos o aquellas que estéis bien con vuestra pareja, precisamente todo esto no tiene por qué ocurrir, pero sí que es cierto que la sensación que vas a tener hoy, si estás bien con tu pareja, es de querer estar mejor. Y entonces hoy va a ser un día de muchísimo amor entre ambos, así que no pierdas ocasión. Si estás soltera o soltera, vivirás un momento de mucha intensidad al coquetear con una persona que ha podido volver de tu pasado o que la conozcas a través de tu pasado. O sea, que a lo mejor no habíais hablado, pero os conocíais de hace tiempo. Solo tú sabrás si dejarte llevar o no por esa pasión, pero de cualquier forma, ten cuidado al abrir tu corazón porque, si no os conocéis del todo bien, aunque la apreciación sea que sí, podría salir la cosa un poquitín regular. Así que date tu tiempo. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Tendrás suficiente energía y con un poco de fuerza de voluntad no habrá obstáculos que no puedas derrumbar en absoluto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de resiliencia y tu deseo de cambiar. En negativo, ten cuidado con irritarte ante las críticas o la autosuficiencia. Ten cuidado porque, obviamente, como te decía antes, forman parte de la evolución en sí misma. Y en negativo, ten cuidado con no confiar tampoco lo suficiente en tus propias capacidades, que son muchísimas, y en tu gran fuerza interior, que es increíble, o sea, majestuosa. En cuanto al tema de los estudiantes, estarás un poco pensativo o pensativa en cuanto a las cosas que deseas conseguir. Toma en cuenta que gran parte dependerá de tu propia voluntad de estudiante, así que mantenerte enfocado o enfocada en tus estudios va a ser prioritario. Si has estado solicitando algún tipo de ayuda estatal, alguna beca o algún tipo de impulsor que te permita seguir estudiando, puede que recibas una mala noticia, pero no va a ser determinante. A lo mejor la puedes recurrir o puedes solicitar otra o hay un siguiente paso para poder acogerse a otra. No te preocupes porque se van a abrir diferentes puertas para ti y eso pues también te aportará tranquilidad. Lo importante es que vas a estar bien estudiando. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo tienes una conexión fantástica y sobre todo muchísima coordinación, tanto si convives con alguien de este signo, porque entonces será a nivel doméstico, como si trabajas o si hablas con alguien de este signo. La verdad es que os vais a llevar de maravilla. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro tienes la sensación, y además es una sensación auténtica de que lo que habléis o hagáis, bien sea en proyectos en común o en conversaciones, se expande, se hace mucho más grande, por lo tanto tenéis una conexión fantástica. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario se potencia hoy mucho el ingenio, la creatividad, la conversación creativa y todo lo que genera de ello. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Scorpio!